La entrevista del día con Óscar López Noguera. Muy bien, un saludo especial a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Pinzón, fue embajador en Estados Unidos, fue ministro de Defensa y está recorriendo el país, doctor Pinzón, comenzando por Cali, en el oeste, en un sitio donde usted nos confesó ahorita que hacía ejercicio cuando venía con el presidente. Encantado de estar en Cali, conversando con la gente, conversando con empresarios, entendiendo qué es lo que le preocupa hoy a la gente de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca y con mucho interés de decirle a la gente que aquí estamos para servirle a Colombia, que me vengo lleno de amor por el país. Recorrer el país y se está mirando el termómetro, lo que piensa la gente, le está dando a usted elementos de juicio, pero además también tomar la decisión de lanzarse como un posible candidato a la presidencia. Siento que hay una serie de retos en materia económica, soy economista, en materia de seguridad, ahí está mi trabajo como ministro de Defensa, muy interesado en tema de conectar al país con el resto del mundo, el tema de las relaciones internacionales es lo que hacía como embajador. ¿Cómo ve el panorama político? Pues mire, dicen que todos los años electorales son difíciles, yo no he estado en actividades políticas, yo nunca he sido candidato a nada, por lo mismo siento más bien que estamos en un momento ideal para cambio, para cambio generacional, para que llegue una renovación, para que llegue gente nueva, para que llegue gente que esté dispuesta a resolver los problemas de la gente, de los individuos, para que represente al colombiano común y corriente. Y tal vez, por eso siento que este puede ser un buen momento para estar aquí, ofrecer mi voluntad, mi deber y mi deseo de servicio al país, y estar pendiente de seguir ayudando a construir a Colombia de la mejor manera. Palabras más, palabras menos, usted se lanza. Pues hombre, estoy escuchando a la gente, tengo todo el interés de servir, y si servir en la primera magistratura del Estado es lo que la gente quiere, si la gente cree que se necesita un presidente con fuerza, con actitud innovadora, de cambio, pero al mismo tiempo con experiencia probada, aquí estoy para servirle a Colombia. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por estar aquí en Básico Noticias. Hombre, muchas gracias, por ir aquí, estar en este parque, aquí siempre que vengo aprovecho y hago ejercicio y corro aquí alrededor del río, que es una zona tan agradable, y que a propósito invito a todos a trabajar por el bien de la salud, cuidándose y comiendo bien, como se dice. Muy bien, el doctor Juan Carlos Pinzón aquí pasó por Telepacífico Noticias, la información al oeste de la capital de Valle del Cauca, con Oscar López Noguera. Gracias.